Como de 16 años que nos están acompañando por aquí esta noche ¿Usted 16 amiga? Saludos a Rosalía, vamos a sus 18, Rosalía Pérez, felicidades ¿A quién? Ah ya, ¿Cumpleaños a Rosalía? La hija del señor del barco, su cumpleaños es el día de hoy 18 años, no se apunten muchachos, tranquilos, tranquilos Esa canción que viene enseguida se llama Se llama Los 10 kilómetros, cantamos con gusto para ustedes ¡Vámonos a Rosalía! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!